¿Estás obteniendo un apetejero o un bar? Ahora es el cumpleaños de Susie. Aquí estamos en Thank God It's Friday, but it's Saturday. Aquí estamos todos. Aquí está el hermano Carlos. Que bendiga a Susie en este día, su cumpleaños. Que Dios le dé muchos más. A ella, a su familia. A mis nietositos. No sé. No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.